Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las causas de la endometriosis. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno quiero hablarles, nos han preguntado dentro de MetabolismoTV que expliquemos un poco sobre que se puede hacer con la endometriosis y pues quiero explicar para empezar ¿Qué es la endometriosis? Para aquellas personas que lo padecen es una afición que pasa con las mujeres, está pasando cada vez con más mujeres, de hecho cuando usted oye una mujer que ha tenido endometriosis y le han quitado todos sus ovarios y le removieron un todo, pues es bueno saber que causa eso para que uno lo pueda evitar. Hay inclusive señoras, mujeres que no han podido ser madres, simplemente porque no se pudo controlar o evitar la endometriosis, o sea que es una inflamación. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, ¿ok?, fíjense. Es siempre bueno saber como uno a controlar algo, pero todavía es mejor saber cómo evitarlo. Entonces quiero un poquito ponerle un enfoque en cómo evitar la endometriosis y entonces decirle cómo se puede controlar como tal, ¿no? Yo tengo un episodio anterior en MetabolismoTV donde se habla de la endometriosis, pero no va a estar en este enfoque que vamos a dar ahora, que es un enfoque más también de prevención, de evitar que pase, fíjense. En el cuerpo de una mujer, ¿verdad?, está el área de la sexualidad donde están los ovarios y demás y acá adentro hay una parte que se llama el útero, ¿ok?, el útero es el área donde se fecunda el bebé y acá queda, el bebé se fecunda más abajo en las trompas de falopio, pero aquí es que ese huevo se deposita, se pega, desarrolla unos capilares que le dan sangre de la madre y ahí se desarrolla la placenta y el bebé, ¿ok?, así que toda la gestación, todo el tema de reproducción sexual, de reproducción de las próximas generaciones ocurre, ocurre dentro del útero. Ahora, la endometriosis, la palabra osis quiere decir inflamación, eso es lo que quiere decir, osis. Cuando algo termina, o sea que endometriosis, endo es de adentro, metriosis, tiene que ver con esta parte de adentro, con la piel que es el metrio, ¿ok?, es una piel que recubre la parte de adentro del útero y eso cuando se inflama se llama endometriosis. Imagínese que el grosor de esa piel es una cosa bien finita como esta rayita así, ¿no?, pero cuando eso se inflama puede ser así de grueso, ¿ok?, y cuando se pone así de grueso y está inflamado empieza a sangrar y la mujer empieza a manchar y a tener pérdida de sangre, a veces está sentada y se le sale la sangre, ¿me sigue?, y es porque está inflamado el endometrio y se llama endometriosis y al estar inflamado el endometrio empieza a supurar sangre, ¿no? Entonces, la endometriosis es causada principalmente por exceso de estrógeno, exceso de estrógeno. Las mujeres tienen mucho estrógeno y poca testosterona, nosotros los hombres tenemos mucha testosterona y poca estrógeno. El estrógeno es esencial para el sistema reproductivo, pero cuando el estrógeno está en exceso, el doctor John Lee que fue el que más investigó el tema de la progesterona, por ejemplo, esto que está aquí es progesterona. Nosotros dentro de las operaciones de NaturalSlim se utiliza una crema para la señora solamente, que es una crema de progesterona que se utiliza precisamente para ayudar a controlar la endometriosis, ¿no?, porque la progesterona es una hormona que hace el contrario del estrógeno. El estrógeno es una hormona más inflamatoria y la progesterona es al revés, es una hormona más desinflamante. De hecho, el estrógeno cuando está en exceso produce cáncer y la progesterona tiende a parar el cáncer, o sea que trabajan de forma contraria. A veces yo he tenido episodios donde lo explico así, es como si fuera una balanza, ¿no?, en un lado está el estrógeno y en el otro lado está la progesterona. Cuando la mujer ovula, pues produce progesterona y los ovarios producen estrógeno. Entonces si el estrógeno y la progesterona están balanceados, la mujer no va a tener exceso de estrógeno. Si tiene exceso de estrógeno, como el estrógeno es inflamatorio y causa que las células se dividan mucho más rápido, pues el endometrio se engrandece y se inflama y entonces empieza a sangrar. O sea, el estrógeno es una hormona que hace crecer las células. Por ejemplo, la división celular va, es lo que llaman mitosis, va de una célula para dos, de dos para cuatro, de cuatro para ocho y así se va dividiendo, se llama mitosis, que es la reproducción celular. El estrógeno obliga a una alta reproducción celular. Por eso es que cuando una persona le da cáncer en el seno, una mujer le da cáncer, lo primero que el médico hace es que corta las fuentes de estrógeno, porque si tiene mucho estrógeno el cáncer va a crecer mucho más rápido, porque es una hormona anabólica que causa crecimiento, crecimiento celular. ¿Qué pasa? Cuando causa demasiado crecimiento en la pared del endometrio, pues entonces se produce la endometriosis. Así que una de las estrategias principales para que una mujer no padezca de endometriosis es que no se nos ponga obesa, porque la mujer cuando se pone obesa tiene mucha grasa, la grasa se aromatiza, se convierte en estrógeno, porque hay una enzima que se llama aromatase que convierte la grasa en estrógeno y ese estrógeno va entonces a inflamar el útero, esa es una. La otra es que hemos visto que cuando una mujer está consumiendo alimentos agresores, los alimentos agresores si usted quiere saber un poquito más de esto y es un tema fascinante, es un tema de investigación que está dando unos resultados espectaculares, vaya a MetabolismoTV, ponga la frase alimentos agresores y va a haber 6 episodios donde estoy explicando cómo usted detectar si está comiendo alimentos agresores. Lo va a lograr con un glucómetro, un instrumento que mide la glucosa. ¿Qué pasa? Hemos visto que cuando una mujer está con endometriosis, si se localizan los agresores y se eliminan, que son aquellos alimentos que le causan estrés al cuerpo y le disparan la glucosa para arriba, eso mismo que le dispara la glucosa para arriba es lo que le engorda y es lo que le saca la barriga, la panza, el abdomen a una mujer. Muchas mujeres inclusive delgadas tienen una pancita, tienen una barriguita y tienen esa barriguita porque están comiendo alimentos agresores, porque los alimentos agresores le causan estrés al cuerpo y obligan al cuerpo a producir cortisol que es la hormona de estrés y eso hace que el hígado tira la glucosa para afuera y le saca la barriga, la panza o el abdomen como usted le quiera llamar, ¿no? Sea delgada o sea gordita, no importa. ¿Qué pasa? Todo ese montón de glucosa subiendo y va a causar más grasa, va a causar más cortisol y todo eso va a causar más estrés al endometrio y entonces se inflama todavía más. Así que si queremos evitar la endometriosis tendríamos que ver cómo arreglar el metabolismo, hidratar ese cuerpo, reducir la grasa, usar progesterona para balancear el exceso de estrógeno y evitar los alimentos agresores y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.